Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área actual La chismosa de Maggie Yo no sé cómo la hace para enterarse de todo Qué bárbaro Se sabe la vida de todo el mundo Siempre lo he dicho, es mejor tenerle a mi amiga que a mi amiga Amigui, ya estoy aquí ¿Aquí dónde? Solo estoy buscando estacionamiento Pues apúrate que no te veo, tienes que venir Te tengo un chisme buenérrimo que se te van a caer las panties de la impresión Adelante me hago, amiga, no seas así Ay, no puedo Tienes que venir, porque te tienes que sentar, si no te me vas a caer Voy volando, ya estoy aquí Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Déjale taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Prendete, saca lechipa al vestarte Prendete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Amigui! Bueno, amiga, cuéntamelo todo Ay, pues resulta que me fui al nuevo mall Porque si sabes que abrieron un nuevo mall, ¿verdad? Obvio Bueno, me fui a comprar los zapatos para los 15 de Yadira Berenice Que por cierto, dicen las malas lenguas que está embarazada ¿Te imaginas qué regalo de 15 para los papás? Bueno, pero ¿y luego? Pues la Yadira Berenice ha de ser media piros, ¿no? Imagínate tan chiquita ella en esas andadas No, amiguis ¿Por qué me hiciste venir aquí con tanta urgencia? ¿Qué pasó en el mall? Ah, sí, lo que pasa es que tú nunca me dejas contarte nada Bueno, resulta que llego al mall Y empiezo a ver que se estaba juntando la gente Ya que no sabes quién estaba ahí ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame Magia, ¿a qué hora desayunamos? Es tarde ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando estoy hablando de cosas importantes con mis amigas? ¿Y esta quién es? Ay, es mi hermanita menor del programa comunitario, la hermana responsable Me toca cuidarla una vez al mes, todo el día Ya sabes que me encanta ayudar a la gente en programas comunitarios y así Sí, claro Lili Luca, viene acá, no seas ranchera ¿Cuántas veces te he dicho que no seas así con las personas? Yamilet, este es Lili Luca Lili Luca, este es Yamilet Hola Una amiga, otra amiga ¡Todas amigas! Ay, todas amigas Bueno, ¿me vas a contar todo o no? Ay, sí, ya se me había olvidado Bueno, estaba en el mall Ya que no sabes quién estaba ahí ¿Quién? Sofía del cara Ay, Sofía del cara Sí, y eso no es todo Estaba regalando rímeles Bueno, yo fui por uno Una señora salió volando y todo ¡Pero mira! ¿Esto es todo? Ay, yo vi o no Ahora mis pestañas se van a ver tan hermosas y sexys como las de ella Voy a hacer la envidia de todas Por eso era tan importante que vinieras ¿Verdad que me veo linda? Sí, amiga ¿Verdad que sí, Lili Luca? ¿Qué te pasa, nena? ¿Estás bien? No, me siento triste Ay, pero ¿por qué si me tienes a mí? Tú te la pasas pintándote las uñas y viendo tu novela Ay, pero qué chistoso hablas ¿Pero qué te pasa, nena? Todos se embulan de mí en la escuela Y mi mamá nunca está Solo pasa con sus amigas Me siento sola Ya, hermanita menor Si gustas, te vamos a comprar algo de comer Si quieres, te compramos un helado No, no, no Atrévete Salte del closet Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte Hyper Préndete Préndete Sácale chispa Al estarte Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera un huayper Que tú eres callejera Street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Pa' que te envuelta Como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigui! ¡Amigui! Señorita, señorita. ¿Se encuentro bien? ¡Amigui, Amigui! ¿Qué pasó? En el forcejeo te golpeaste con tu bolsa. Señorita, ¿seguro que está bien? ¿Sí? ¡Ah! ¡Muy bien, Héroe! ¡Pero qué chistes hablas! Me encantaría invitar a un café. Me encantaría. ¡Ay! 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 ¡Nos vemos, Amigui! ¡Ay! ¡Levántate! ¿Yadira Berenice? ¡Amigui! ¿Cómo estás? ¿A que no sabes a quién nos acaba de robar Cupido en el parque? ¡No, no, no! ¡Nada que ver! ¡A la solterona de...! ¡No, no, no! ¡Qué salmer! ¡Agit Rajas